hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de wall of warship y continuamos con el evento este de halloween de la misión de salvar al tan silvaria y bueno yo os traigo lo que viene a ser crucero que nos dan vale hay tres como veis el jackal el blade y el igor bueno pues traigo el igor que el capitán es victor for for einstein o sea frankenstein y bueno y este es el super barco el el igor está guapo mira con su ojito bueno es tiene toda la pinta de un bogatil un bogatil básicamente pero con aspa aquí en los lados y bueno y los cañones no tiene torreta o sea son cañones laterales a ver que aparecen metalletas y guapo son los cañones de aquí bueno si tiene aquí una torretilla cañones aquí tendrá laterales vale bueno pues este es el crucerín tiene toda la pinta de un bogatil pero así muy transformada verdad que está muy transformado supervivencia bueno nada tal artillería cañones de 150 milímetros con un 33 por ciento de incendio la perforata hace 3.000 la explosiva mil con un 33 por ciento dispara cada 8 segundos 4 torretas de 1 a vale 10 de 1 vale sí ok si tiene aquí vale defensa antiaérea no hace falta porque aquí nos salen aviones velocidad 24 nudos ocultamiento 65 y nos da el capitán con 19 puntos y bueno vamos bueno si quiere ver casi vamos a ponerse va a ver en vivo y en directo vamos a ver cuál le podría venir para nuestro de esto no es muy por ejemplo esto la incapacitación de los módulos aquí le vamos a poner esta que es interesante aquí por ejemplo le vamos a poner subido con la adrenalina que dispare más rápido cuando le baje la vida aquí le vamos a aumentar que tenga más incendios y vamos a ver cañones de 139 bueno vamos a ver aquí por ejemplo podríamos poner dispersión de los proyectiles de armamento secundario secundario lo que no me he fijado es el alcance espérate vamos a ver la secundaria que tiene esto 18 de 1 de 76 a 2 kilómetros y medio 11 kilómetros de alcance ya tenemos 35 por ciento de lo que viene a ser 152 entonces esto no secundario no hace falta alcance de los cañones principales ves que son de 150 esto no te sirve hasta 139 y defensa antiaérea reparación de extinción aquí le vamos a poner esto básico de supervivencia que es interesante recarga consumible control de daño también interesante aquí básicamente lo que hay que intentar es que recupere rápido y se cure rápido para las hostias que se va a llevar vamos a ponerle este que es capaz de moverse manual con el motor incapacitado también nos quedan 6 points esto es para aviones menos 10 el riesgo de incendio se lo vamos a poner también y nos quedan 2 points que es el giro de torreta va y le vamos a poner este también va pues nada pues así quedaría el este igor con frankenstein de capitán y bueno y ahora nos vemos en partida así que hasta ahora bueno ya estamos en partida con el igor y vamos a ver si tenemos suerte porque mira 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 como carma ahí las hélices estos poderosos bueno como digo a ver si hay suerte y conseguimos la misión vamos dale calla corre y igor come on igor mira ahí como pega rayazo ahí vamos vamos a ver si esta vez aguantamos el tirón y conseguimos lo que es onda mira tiene hasta recuperación de vida y todo el colega voy a ver ah equipo de preparación ah vale pero solo tiene uno vamos a pegarle aquí pero esto esta rodeado de cañones por dos lados que poco daño hace por dios vamos a ver si con las perforantes hacemos algo mal yo que chorro cañones tiene esto chaval no le hago nada cojones y ahora vamos a cambiar a explosiva y ahora vamos a pegarle a los coleguitos que no 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 o no no Vamos a pegar aquí Vale, ese está muerto Este viene para acá Vamos, que no vamos Que poco daño hace por ahí Vamos, muérete ya, cojones Si, viene otro Vamos, que no vamos Más salada Ahora, esto recupera rápido El incendio Otro Madre mía, pero si me lo estoy cargando yo Todo con el Crucero, hostia Hay que cargarse el DS, pero me voy a centrar a ver si le puedo fumar a este Vamos Mássalaz Mássalaz ¡Suscríbete! 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 ¡Estaba bastante bien! Esta tiene buena pinta. Esta puede ser. Venga, vamos. Voy a ver el otro. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Perfecto. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Hasta el próximo vídeo. Adiós.